No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Seguimos en Usted qué haría. La violencia de género no conoce límites, pero cómo reaccionar, qué hacer y cómo salir avantes nunca lo tenemos planeado. Veamos la siguiente nota periodística de la casa editorial El Tiempo, donde encontramos una señorita que usó las redes sociales a su favor y frustró esta peligrosa situación. La violencia de género no conoce. La violencia de género no conoce. Me están diciendo que me van a meter puñaladas. Están vio, ya le vieron las caras y me dijeron que me iban a meter puñaladas. Entonces, porque me dijeron que era bonita, tenía que mirarlos. Pero mírales las caras, mírales. Ah, boboso, ahí sí se bajan. Están vio, ya le vieron las caras y me dijeron que me iban a meter puñaladas a mí. ¿Tampoco sabe quién es plaga, plaga? Uno no sabe, uno no sabe. Uno no sabe, uno no sabe quién es plaga. Entonces hay monedas y uno no es perfecto. Uno no sabe quién es plaga, señor. Bueno, pues. Uno no sabe. Mira el otro señor. ¿Eso es un atrapador? Sí. ¿Y empiezan a pedir y a huevonear a alguien? El otro, yo era pobre, le di las moneditas sin ningún problema. Pero a veces me quería meter una puñalada. Porque tenía que mirarlo porque era bonita. Era un error. ¿La deben conocer? En Colombia, a través de la ley 1257 de 2008, se sensibiliza, previene y sanciona las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Una de las violencias de género más elementales consiste en el menosprecio de la persona por el solo hecho de ser diferente o vulnerable. Y este se constituye por sí mismo en acoso u hostigamiento. Estos hostigamientos se pueden presentar en variados escenarios o momentos. Pero, ¿usted qué haría al momento de ser víctima de un caso de violencia de género en un sitio público? Mira, ya me ha pasado y la reacción mía es quedarme en shock, pasmada. Quedo ahí, no reacciono, me he quedado pasmada. Yo, pues mi reacción sería gritar. En el momento, si tengo la forma de cómo hacer un video, lo haría para que esos casos no sucedan y para hacerlo pasar una pena. Y que no solamente, pues uno, eso le pasan a muchas mujeres. Entonces, mi llamado sería que no se queden calladas, que griten y que reaccionen para que eso no suceda. Porque eso sucede continuamente. Pero lo que hace la protagonista de nuestra nota, ¿es válido? ¿Es una reacción adecuada? ¿O cuál es la recomendación legal? En cuanto al video que se ha apreciado por redes sociales, que por cierto es una fracción de lo que sucedió, porque indiscutiblemente en cuanto a lo mismo, es el momento de la reacción de ella en la que puede sacar su celular y empezar a filmar y manifestar que la transmisión está siendo en vivo por redes sociales. Esto obviamente es un medio de coacción para las personas que presuntamente iban a cometer un ilícito. Pero en cuanto a lo que se puede apreciar en el video, no existe en esa etapa de lo que se llama en derecho penal el intercríminis, una ejecución, idoneidad de la conducta y mucho menos una consumación del acto. Por esa simple razón, desde el punto de vista penal, no existe ningún grado de responsabilidad para las personas que presuntamente iban a cometer el ilícito. Por otra parte, en lo que respecta al momento de desarrollar la grabación o la filmación en vivo y manifestar que dos ciudadanos aparentemente iban a atentar contra su integridad física, esto sí puede traer unas consecuencias desde el punto de vista legal que en otras legislaciones se conoce como difamación y que en el caso colombiano se podría traer a colación desde el delito de la injuria y la calumnia. Por esa razón, es importante que al momento de hacer una denuncia y como en este caso hacerla pública por redes sociales, es muy importante mantener ese elemento material probatorio para los fines de investigación. Como en el caso en particular se aprecia de que ese video no está completo, queda en manos de las autoridades competentes iniciar conversaciones con la empresa en la cual se produjo el presunto hecho o el presunto ilícito para obtener todo el elemento material probatorio y poder dar una firme respuesta a la ciudadanía de justicia en este caso en particular. Doctor Guerrero, ¿y entonces qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? Indiscutiblemente en lo que respecta a cómo se tiene que comportar una persona en X o Y situación, pues hay unas pautas que se pueden establecer. Lo cierto es que todas las personas ante situaciones diferentes pueden reaccionar de una forma diversa. Lo aconsejable es siempre gritar, hacer el llamado de auxilio, porque eso alerta directamente a todas las personas que lo están rodeando. En algunos foros y en algunos procesos en los cuales se afrontan procesos con psicólogos, siempre dicen que hagan un llamado de que se está encendiendo, que existe juego o que existe algún problema, porque eso alerta inmediatamente a que las personas reaccionen con ayuda y más por el contrario eviten alejarse, que es lo que en últimas necesita una probable víctima. Que las demás personas tengan ese vínculo de solidaridad. Indiscutiblemente, más allá de lo que se aprecia en el video, simplemente puede dar lugar a un reproche social. Pero desde el punto de vista de la legislación colombiana, se actúa con pruebas, porque nuestro modelo penal en Colombia es un modelo penal de acto y no autor. Se requiere siempre la realización de la conducta punible, ir tendiente a la consumación del acto para poder tener unas consecuencias legales. Ahora comprendemos la importancia del material probatorio al momento de hacer una denuncia, según el concepto que nos da el abogado Germán Guerrero. Pero ¿el agresor planea sus acciones? ¿Es algo instintivo? ¿Por qué lo hace? Veamos qué nos dice la psicóloga invitada. Bueno, el tipo de personas que agreden a otras personas o que son violentadores de género, por lo general son personas que ya planean estos tipos de eventos, este tipo de situaciones. El acoso y la violencia, por lo general, siempre es planeado y premeditado, casi siempre en un perfil como, digamos, psicópata de algunas personas. O en caso de que alguna persona, por decir, sufra de esquizofrenia, ¿cierto? Puede agredir a una persona y violentarla en un momento, pues, como de alucinaciones, pero ya es algo premeditado. Siempre la mejor arma será la prevención y estar atentos a los signos de alerta a nuestro alrededor. ¡Gracias!